Porque fuimos creados para tu alabanza, y hoy nos presentamos ante tu presencia A entregar frutos de labios, que confiesa en tu nombre Aleluya El ministerio de alabanza y adoración, Perfecto Amor Presenta su primera producción, Nada, nada soy sin ti Grande es nuestro Dios, digno de ser en gran manera exaltado Tú te mereces nuestra alabanza Padre Y vamos todos a decirle Y al quien vive, alabané Y al quien viene, adorale Y al quien vive, alabané Con libertad, con libertad, con libertad Grande, grande, grande eres tú Grande, grande, grande eres tú Te alabaré, te alabaré, con toda libertad Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré, con toda libertad Te alabaré, te adoraré, con todo mi corazón Los cielos cuentan tu gloria Y el firmamento anuncia la obra de tus manos No hay nadie como tú, oh Señor La honra y la gloria es para ti, mi Dios Aleluya Dios, te adoraré y te buscaré de madrugada No importa el frío ni el sufrimiento Porque mi alma necesita de tu presencia Necesita de tu amor Necesita de tu poder Santo Levanta tus manos y dile Tú puedes alabarle con libertad Tú puedes adorarle con libertad Tú puedes alabarle con libertad Con libertad, con libertad, con libertad Adórale Al rey que vive Grande, grande, grande eres tú Grande, grande, grande eres tú Digno de toda alabanza Eres tú mi Dios Digno de toda alabanza Eres tú mi Dios Te alabaré, te adoraré Con toda libertad Te alabaré, te adoraré Con todo mi corazón Te alabaré, te adoraré Con toda libertad Te alabaré, te adoraré Con todo mi corazón Estudios, Unión Récord, pasión por la música, siempre con la bendición de Dios Vamos adelante, Miquel, Joel, Katy, siempre con la mirada a Cristo Gracias por ver el video